Lo tenemos en línea a Juan Negri, gran analista. Juan, qué placer tenerte, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, mirando la coyuntura, no sé cómo estás analizando vos las reuniones que ahora está manteniendo el gobierno, tanto con su oficialismo y con la oposición, para darle un tratamiento bastante más ordenado comparativamente con lo que fue en su momento la ley ómnibus en el Congreso. Ahora se está tratando de avanzar en ese sentido, veremos con qué resultado. ¿Cómo estás viendo vos ese panorama? Sí, muy parecido. Me parece que el gobierno de entrada se puso en el centro del escenario, en el centro de la escena, aprovechando la elección, el caudal político, etc. Por su propia debilidad y algunas fallas de negociación, eso, como sabemos, no tuvo éxito. Mi ley creo que fue bastante exitoso en hacer de eso una virtud, es decir, plantearlo como algo contra la casta, es decir, ser capaz de mostrar su debilidad como un triunfo propio, pero aún así yo creo que el gobierno necesita, un poco también para ganar confianza, para que los demás actores ganen confianza en la solidez de este gobierno, necesita anotarse un éxito legislativo que todavía no tuvo. Y en ese sentido me parece que ahora hay una construcción política legislativa un poco más meditada, por lo menos, un poco más, un intento, aunque sea, de acordar. Pero ahí también hay un problema que me parece que el gobierno muchas veces oscila entre la voluntad dialoguista del ministro del Interior y a veces lo que dice el presidente, que es que dinamita todos los puentes, es como que uno construye y el otro dinamita. Ahora, por ejemplo, vos tenés el tema de ganancia, ¿no? Entre tantos otros temas, medianamente se llega a un piso y no hay retroactivo, y esto evidentemente es el pedido, ¿no? Por parte de la oposición, sobre todo del periodismo más tradicional que encabeza Pichetto, tratando de no ahogar a la gente, ¿no? Más de lo que está ahogada. Sí, ahí entra una segunda variable que tiene que ver con la tolerancia al ajuste, que es algo de lo que todos venimos hablando estos últimos días, que tiene que ver con, hay un éxito macroeconómico, o por lo menos un éxito parcial en algunos números, en una baja de inflación, en los bonos, ese tipo, incluso riesgo país, la calma relativa del dólar, pero el impacto sobre la sociedad fue muy alto. Y entonces la pregunta, y yo creo que a eso apunta también la preocupación de algunos sectores políticos, es, bueno, ¿cómo hacemos para sostener el financiamiento del Estado sin ahogar a la clase media, que es la que, al final del día, es la que termina definiendo las elecciones? Entonces yo creo que en algún momento, sobre todo cuando más se acerque el año que viene, va a empezar una preocupación mayor por darle algo a este segmento, porque insisto, es decir, mi ley tiene sorprendentes niveles de aprobación todavía para el ajuste que hizo, pero eso no sé si dura para siempre. Y creo que hay una preocupación de varios actores, y bueno, incluso el fondo monetario, ¿no? Es decir, bueno, bajemos un poco la mano con este tema. Juan Negri, ¿cómo te va, Rulo? Vázquez, te saluda, es un placer. ¿Vos sabés qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te escuchaba y me ponía a pensar que hace poquito se cumplieron los 100 días de gobierno, de alguna manera, viste que los 100 días suponen una barrera que permite analizar y ver cómo se puede manejar las cosas ahí del futuro. Y algunos planteaban, y me gustaría saber cuándo se ponían, que hubo cierto, si se quiere, amateurismo en el gobierno, a partir de que, bueno, la libertad avanza, todos sabemos, es un partido nuevo, es una creación nueva, y que no tiene estructura, y que ha dejado lo que muchos denominan los ravioles vacíos, me refiero a muchos cargos, o muchos cuadros donde no se han llenado con gente, y bueno, a partir de ahora que empieza a ser un poco de política realmente, pueden empezar a surgir cosas más para analizar a partir de lo que puedan hacer. ¿Vos cómo estás analizando estos ciento y pico de días a partir de esta idea que te comentaba de que parecía cierto, que tuviera cierto nivel de amateurismo el gobierno? Definitivamente, yo suscribo 100% de eso, el gobierno mostró una mezcla de inexperiencia, de falta de cuadros políticos, incluso de a veces de irracionalidad por parte del presidente en algunas oportunidades, en la negociación legislativa muchas veces parecía atacar precisamente a los que en principio le podrían dar una mano, López Murphy, los radicales, etcétera. Yo creo que sí, se nota la inexperiencia del gobierno, se nota que es un partido nuevo, se nota que muchos de ellos no tienen ningún tipo de experiencia política, empezando por el presidente. Eso yo creo que es así. Si yo tuviese que hacer, más allá de eso, tuviese que hacer un análisis de los 100 días, diría un gobierno proactivo, un gobierno con una agenda muy radical, y que hasta ahora le ha ido bastante bien para el nivel de fortaleza política que tiene. La pregunta es cuánto, obviamente, cuánto esto puede durar. Yo creo que hubo por parte de la oposición una minimización de mi ley. Yo creo que esta idea de que, bueno, se va en Semana Santa, el gobierno es como Semana Santa, se va en marzo, en abril. Y yo creo que mi ley tiene características de líder, tiene características de líder. Una persona que conecta con buena parte del electorado y que la gente todavía le cree. Yo creo que, insisto, para detrimento de algunos, me parece que es un bono que puede anotarse algunos éxitos. Y esta creencia que vos decís que la gente tiene en él, obedece seguramente a varios factores, pero generalmente los que se plantean como principales justamente tienen que ver con esta cuestión de, que vos decías, de algunos éxitos y de su característica de liderazgo y demás, de algunos números, como vos comentabas en principio, y ahí viene la pregunta, puede ser también a que la oposición sigue descolocada y que la oposición sigue seguramente buscando un liderazgo que, en virtud del que nos han dejado, le va a costar bastante conseguir, ¿no? ¿Vos cómo ves eso? Sí, es así, y creo que además hay, creo que mi ley es plenamente consciente de eso. Mi impresión es que juega a la polarización, juega a, miren que si yo me equivoco vuelve populismo. Creo que el gobierno dejó la vara, en el gobierno anterior, dejó la vara muy, muy baja, y en ese sentido le cuesta ahora encontrar un liderazgo. El peronismo está atolondrado, ¿no? Como Grogui, como se decía en el boxeo, ¿no? Es decir, no sabe muy bien para dónde ir en este momento, en términos de liderazgo, en este momento es la oposición obviamente mucho más radical al gobierno, pero la plana mayor es entre impopular y desaparecida. Alberto Fernández es una persona que aparece, pero la verdad es que goza de muy bajos índices de aprobación. Cristina está semioculta, pero cada vez que aparece tampoco le va bien. Massa se dedica a trabajar ahora para fondos internacionales, así que tampoco tiene un rol muy visible. Gerardo Martín, el diputado centraficino, pareciera ser en este momento lo único que se ve en el ámbito legislativo. Y después los liderazgos sindicales son muy impopulares, y yo creo que Milley juega a eso. Yo creo que Milley juega a enfrentarse a gente como Moyano, o gente como Varadel, y si pisan el palito, si Moyano pisa el palito y va a la guerra, yo creo que Milley tiene chance de ganar esa disputa en la opinión pública. Y después está el problema del no peronismo, no mileísmo, es decir, los radicales que están entre que prefieren no votar con el peronismo, prefieren que están más o menos de acuerdo con la orientación general del gobierno de Milley, con lo cual tienen un poema de identidad en este momento, porque es bueno, en este momento son mileísmos sin Milley, es decir, salvo Mane, salvo Lustó, por supuesto, en general apoyan, es decir, se quejan un poco de la República, del decreto, de la Constitución, pero la verdad es que están en líneas generales y no diría que apoyan. Y yo creo que Milley aporta a generar un polo, a polarizar la elección de la NLN entre él y el populismo, ¿no? Ahora, vos fijate, Juan, vuelvo a esto que decías recién, ¿no? Hay que recordar de dónde venimos. Yo leía a algunas encuestadoras estas mañanas y el propio gobierno que casi festejaría, fíjate lo que te digo, festejaría si la inflación del año sería del 189%. O sea, festejaría. Yo me vuelvo loco, yo veo esos números, digo, ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos parados? Para que eso sea brillante, ¿no? Es una locura. Sí, sí, estamos en una situación muy en la lona, digámoslo así, y yo creo que en parte se explica la tolerancia, que yo sigo preguntando, no creo que dure para siempre, pero yo creo que hasta ahora sigue siendo alta, en parte por eso, es darle una oportunidad a Milley, que todavía es demasiado temprano, que creo que la mayor parte de la gente piensa que la inflación es un problema de dolor anterior, entonces todavía esa factura no se la pasan a Milley, y que además, si alguno de los índices macroeconómicos sigue mejorando o sigue en su curva ascendente, y eso tiene algún impacto en la micro, incluso puede mejorar, pero sí, la situación, las crisis económicas son momentos muy dramáticos en la historia política de un país, porque lo que generan es un nivel tal de desesperación que abren la ventana para cambios radicales, por ejemplo, la transformación más radical que tuvo la economía argentina en los últimos, si me animaría a decir, 100 años casi, fue un poco menos, 80 años, fue el menemismo, es decir, que realmente cambia las reglas básicas del funcionamiento de la economía, se explica por la hiperinflación, o sea, se explica porque hay un montón de gente que está diciendo, bueno, terminemos con esto, entonces creo que hay una dinámica muy similar, venimos de un momento muy malo, y lo último que digo, para no ser tan largo, es, Menem fue muy exitoso en su momento en plantear cómo él había logrado terminar con la hiperinflación, es decir, durante casi todos sus 10 años había como un mito fundacional, de bueno, el tipo había acabado con la inflación, y había acabado con la inflación, y el 8 de julio de 1989, etcétera, y tal vez Mirai ahora lo mismo, tal vez Mirai es capaz de decir, si tres o cuatro índices mejoran, si empieza a haber un crecimiento en el nivel de actividad, si empieza a bajar el desempleo, decir, bueno, yo vine a resolver estos problemas y los estoy haciendo, y eso podría ser un argumento muy poderoso en su favor. ¿Y cuáles son, desde tu punto de vista, Juan, las señales de alerta con las que el gobierno debería estar atento o mirando con cuidado? Algunos plantean, inclusive, que la suerte de esta batalla cultural que se da con algunas cuestiones, ¿qué tiene que ver con cambiar el nombre a algunos salones, o inclusive, bueno, hablar del populismo, del kirchnerismo, y otras cuestiones? Son cosas que se terminan en el tiempo que en definitiva pueden convertirse en espejitos de colores ante la ineficacia de otras cuestiones. ¿Vos qué señales de alarma le ves, más allá, obviamente, de la clase media complicada? Yo señales de alarma veo esto que ya dijimos muchas veces, que es, el golpe fue muy duro, vos lo dijiste recién, y hay que ver cuánto dura. Si empieza a haber un crecimiento en el nivel de actividad, etc., eso puede mejorar. Señales de alarma después. Creo que, y yo no soy economista, así que los detalles técnicos se me pierden, pero entiendo que falta como una segunda pata más allá del ajuste, que es un plan de estabilización. O sea, que hay inconsistencias en el programa económico, y que en algún momento puede no alcanzar con esta idea de la baja de la inflación, etc. Y después creo que sigue siendo un gobierno muy débil, y sigue siendo un gobierno que, por ejemplo, insisto, todavía no se anotó ningún éxito legislativo, por ejemplo. Entonces venimos con la inercia del ajuste, que evidentemente con más y con menos, casi todo, incluso dentro del peronismo hay sectores que piensan, de hecho el ministro de Economía de la Maza, el vice-ministro de Maza también lo pensaba, tal vez había que hacer, pero es un gobierno que todavía está viviendo de los éxitos del decretazo de Caputo, el ajustazo, y los efectos del DNU que uno supone que va a tener o el gobierno supone que va a tener un éxito. Entonces es un gobierno todavía, más allá de la figura de Milay, etc., que la vemos como muy fortalecida, yo creo que en el fondo es un gobierno muy débil, muy endeble todavía. Y eso, bueno, en la política argentina en algún momento la popularidad se evapora, a la RUA también le pasó, a la RUA hoy nos olvidamos pero en los primeros cuatro o cinco meses de la RUA la RUA era un presidente más o menos popular, había metido en cana a Víctor Alderete, luchaba contra la corrupción y después se acabó, ha sido un momento en que te empiezan a pedir cosas sobre la mesa y ahí es donde yo digo bueno, el gobierno necesita y es con lo que empezamos esta conversación, el gobierno también va a necesitar en algún momento generar confianza. Ahora, vos fíjate, ayer lo escuchaba el presidente con Fantino y lo planteábamos en el arranque del programa, me parece fantástico que Milay aparte tiene que ver con lo que él ha dicho durante mucho tiempo, la gente tiene que sacar sus dólares y meterlos dentro del sistema para ayudar a la economía general. Ahora, cuando el presidente dice no me importa de dónde vienen los dólares, bueno, hay hombre, ojo, porque, digamos, una cosa es el señor que guardó toda su vida dólar por dólar y lo tiene en el colchón y tiene miedo a que se lo afane el sistema y otra cosa es la plata que viene de cualquier lado. Sí, el gobierno en algunas cosas que creo que es a lo que estás haciendo referencia tiene como puntos ciegos morales, ¿no? Es decir, tiene una mirada a veces, bueno, es un poco complaciente incluso con algunos sectores concentrados de donde viene el dinero, es un poco descuidado en estas cosas. Yo creo que es interesante porque me parece que Milay, uno de los caballitos de batalla más que nada es la austeridad, pero por ejemplo no dijo nada de corrupción, no es un gobierno que se haya dirigido como un gobierno en contra de la corrupción que algunos de los gobiernos a los que los comparamos habitualmente como el de Bukele sí lo tiene un poco más firme. Entonces sí, creo que pensando también en algunos de los nombramientos de Milay en algunas áreas clave es un poco sensible esa cuestión de digamos ciertos cuidados sobre de dónde viene ese dinero. Vos sabés que pensaba también en algunas cuestiones que tienen que ver con la mirada de la gente si hubiera pasado algo similar a lo que pasó en estos últimos días con Berti Benegas Lynch en el gobierno anterior estaríamos haciendo una marcha por la libertad y la justicia y un montón de cuestiones y dejamos pasar algo muy fuerte que tiene que ver con lo que dijo Benegas Lynch y viste que el gobierno plantea que ellos no son manada como que es una nueva forma de hacer política y no van en manada sino que cada uno tiene sus opiniones al respecto eso es medio extraño porque no estás hablando de si te gusta el verde o el azul estás hablando de algo mucho más profundo ¿no? yo creo que hay varias cosas una es cierta habilidad del gobierno para que se discutan estos temas que no quedan en la nada porque la verdad es que yo no creo que sea factible pensar que Argentina en algún momento va a decidir que la educación no sea obligatoria yo creo que tenemos por un lado y en este sentido creo que el vocero presidencial también es bastante hábil nos pone a toda la sociedad a hablar de pavadas ¿no? es decir y esta no es la primera hemos venido hablando de un montón de cosas rarísimas y logra con eso un poco de distracción distraer un poco la atención y esto que vos también mencionabas al principio ¿no? esta idea del cambio cultural que por un lado sirve para esto para que no hablemos de economía y por otro lado sirve también me parece para sus votantes núcleo ideológico duro que obviamente le gustaría que el centro cultural Kirchner cambie de nombre que el INADI deje de existir y ese tipo de cosas y también se alegra o le parece bien la reducción de los empleados públicos etcétera entonces por un lado está eso ¿no? es decir sus votantes duros su núcleo ideológico y que hablemos de otra cosa y después también es cierto que yo no sé cuánto rol tiene Venegas Lynch en el gobierno pero también es cierto que con esto con Milley llegó un montón de gente al primer plano de la política que cree que este es el momento de llevar adelante esa agenda o sea son gente que está muy excitada con el gobierno de Milley como que dice bueno este es nuestro momento este es nuestro momento siempre estuvieron a las sombras Venegas Lynch es una persona que la mayor parte de la gente no sabe ni quién es y ahora de repente tiene como una especie de centralidad política clave y bueno también la quieren aprovechar tal cual tal cual Juan me gustaría aprovechar un segundo vos tenés un pasado en la universidad Guido Itele y sabés de cuestiones internacionales de hecho digo ahora Guido Itele me acuerdo de las relaciones carnales que planteaba justamente Guido Itele ¿Cómo ves la cuestión esta de Estados Unidos las relaciones con los Estados Unidos que no son carnales o la cuestión esta de investigar las inversiones chinas y de ahí se produce como siempre un boca arriba entre estar con uno o con otro ¿Cómo lo estás viendo? Lo veo como parte de una política que tiene un poco torpe creo que en muchas áreas del gobierno el gobierno muestra cierta torpeza cierta inexperiencia Argentina está en una posición muy incómoda yo creo geopolíticamente porque está en el área de influencia de los Estados Unidos está en las Américas Argentina no es un país oriental está claro eso pero a la vez depende mucho entonces por un lado tiene como una cercanía si lo queremos poner en esos términos geográfica tal vez incluso cultural con los Estados Unidos histórica también porque por ejemplo la Argentina inspira su constitución en la constitución de los Estados Unidos tenemos tenemos Senado y Presidente un poco por la experiencia estadounidense y por otro lado tiene vínculos con China muy fluidos o más fluidos en la cuestión económica que también es un legado de los gobiernos kirchneristas que en general buscaban alinearse con países no occidentales entonces para navegar ahora el mundo de un mundo bipolar para navegar esos mares tan difíciles necesitaríamos mucha inteligencia Argentina no es un país ni rico ni muy importante geopolíticamente debería tratar de sacar lo mejor de cada vínculo con China y Estados Unidos no sobreactuar el vínculo con ninguno de los dos tratar de ser lo más racional posible con ambos pero no estamos haciendo eso el gobierno no tiene esa capacidad el gobierno como vemos es un gobierno que avanza a los tumbos es algo torpe entonces necesitaríamos una política exterior mucho más sutil de la que estamos teniendo después yo creo yendo al punto de las relaciones carnales creo que en ese momento estaba más justificado la política exterior de Guido y Tela era una política exterior mucho más consciente del mundo en el que se desarrollaba la Argentina en ese momento donde Estados Unidos acababa de ganar la guerra fría y era el hegemón clarísimo hoy relaciones carnales a lo de Tela bueno no sé si es lo más inteligente no sé si lo más inteligente Juan como siempre un placer tenerte y que nos ayudes a pensar un poquito a la Argentina de hoy abrazo grande abrazo grande hasta luego Juan Negri analista político